Los primeros evacuados de Alepo llegaron el jueves a territorio rebelde. En el primer convoy viajaron 951 personas, incluyendo al menos 200 rebeldes y 108 heridos, entre ellos insurgentes. El destino de estos evacuados es la provincia vecina de Idlib, último bastión de la rebelión que controla además apenas algunos sectores dispersos cerca de Damasco. Gracias por ver el video.